Por acá estamos, atrás de ustedes exactamente, porque a Men Nails & Spa montó acá un equipo divino, un stand divino para que todas las mujeres de Canal 12 se acerquen, se pongan lindas esas manitos. Miren qué divinas que están las mías. Ahora igual yo me voy a hacer un retoque con Jime, que ya sabe lo que me gusta porque ya me conoce, nos miman siempre. Cada vez que vamos la pasamos divino, es una experiencia para ir. Pero Jime, primero, antes que nada, ¿cómo se les ocurre hacernos este mimo a las mujeres de Canal 12? Es un regalo para todas las mamás y madres, mamás y mujeres de Canal 12 que nos acompañan siempre y nos pareció que es una buena oportunidad y es divino mimarlas. La verdad que sí, y quienes están disfrutando mucho son nuestras compañeras, las tenemos por acá, a Nole y a Cata. Miren a Cata, soltó los rolls de Canela para venir a hacerse la mano, nunca antes visto. Sí, ya estoy pronta, mire, ahora hoy me van a ver mejor que nunca, es más mamás ando, mire qué divinas. Cata, vos te elegiste un color clarito, a tono con la blusa y Nole vos igual. Igual, una casualidad, pero bueno, eso debe ser responsabilidad, ellas que están en todos los detalles como siempre. No, la verdad es que las chicas atienden divino. Y Nole, yo te he cruzado varias veces en Amén y vas acompañada. Sí, muchas veces voy acompañada por mi hija. Es un plan espectacular para ir madres e hijos porque además ella elige, bueno, Jime es la experta, que está siempre con ella, elige todos sus diseños, la tiene más clara que yo. Con qué colores ponerse, muchos diseños estampados, estampados, ¿cómo se llama? Stamping, viste, anda bastante bien. Y disfruta muchísimo también y bueno, a veces eso también para las madres que tenemos que andar con los hijos de un lado para el otro, es un lindo lugar también para que nos acompañen y nos mimen a todas. Aparte, miren esto, esto es un placer, no solamente te pintan las uñas y te dejan divinas, sino que después, para terminar, te ponen una cremita y te hacen ahí unos mimos para que te vayas con ganas de volver a cambiarte el color, hacerte otra estética, porque la verdad es que se pasa divino. Los voy a dejar con esta imagen y con estas ganas, porque en un ratito nada más vamos a volver con más novedades de Amén para contarles un poquito más cómo te miman, cómo se trabaja y darte ideas para este Día de la Madre que tienen unos kits y unas, bueno, ya saben acá, una estética divina lo están viendo para este Día de la Madre y podés, por supuesto, ligar vos también y ir con ella. Ah, divino, la verdad, recomendable, es precioso la espada de Amén Nails. Le mando un beso grande a Jimena y a todas las chicas que trabajan, porque pasás, es una experiencia religiosa. Mirá vos, qué buen tema, qué buen nombre para un tema, experiencia religiosa. Sí, y hablando un poco de todo esto del Día de la Madre, ¿ustedes ya saben lo que le van a regalar?